¡Wow! ¡Dizzy tiene el balón! ¡Pasa un defensa! ¡Pasa dos! ¡Y está a punto de anotar un gran gol! ¡Vamos, Dizzy! ¡Nunca podrás pasarme a mí! ¡No! ¡Cielos! Creo que está en el techo ¡Pájaro! ¿Podrías arrojarnos el balón, por favor? ¡Oigan! Tal vez Lofty pueda bajarlo con su gancho ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Está muy alto! ¡Vamos, Lofty! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo siento! No te preocupes, Lofty. Lo bajaremos de algún modo ¡Un minuto! ¡Tengo una idea! ¡Pájaro dice que a la izquierda! ¡A la izquierda, Lofty! ¡Más a la izquierda! ¡Eso es! ¡Balance a tu gancho, Lofty! ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré! ¡Hola, hola a todos! Me preguntaba por qué había tanto alboroto Estábamos jugando fútbol, Bob, y el balón se fue al techo Pero trabajamos todos juntos y lo bajamos Y no rompimos nada, pero nada ¡Buen trabajo, amigos! Vamos, quiero ver si pueden anotarme un gol ¡Buenan, Leo, be nessa! ¡Buenan, Leo, be si tú! ¡Awkey! ¡Oh, mi madre! ¡Buenan, Leo, be en busca! ¡Lo logré! ¡Gracias!